La finalidad de esta feria es justamente que estas personas que ya terminaron su etapa de capacitación, asesoramiento, en gestión empresarial muestren a la población de Talara el producto de todo el trabajo que han venido desplegando durante todo un año de capacitación y entrenamiento. Gracias por ver el video.